lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 18 de marzo primera de samuel capítulo 8 aconteció que habiendo samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre israel y el nombre de su hijo primogénito fue joel y el nombre del segundo habías y eran jueces en berzeba pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho entonces todos los ancianos de israel se juntaron y vinieron a ramá para ver a samuel y le dijeron y aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones pero no agradó a samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y samuel oló a jehová y dijo jehová a samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de egipto hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos así hacen también contigo ahora pues oye su voz más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos y refirió samuel todas las palabras de jehová al pueblo que le había pedido rey dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas los pondrá a sí mismo a que haren sus campos y siguen sus mieses ya que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros también tomará vuestras hijas para que sean perfumadoras cocineras y amasadoras asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos tomará vuestros siervos y vuestras siervas vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido más jehová no os responderá en aquel día pero el pueblo no quiso oír la voz de samuel y dijo no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras y oyó samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de jehová y jehová dijo a samuel oye su voz y pon rey sobre ellos entonces dijo samuel a los varones de israel y dos cada uno a vuestra ciudad primera de samuel capítulo 9 había un varón de benjamín hombre valeroso el cual se llamaba sis hijo de abiel hijo de seror hijo de pecorat hijo de afía hijo de un benjamita y tenía él un hijo que se llamaba saúl joven y hermoso entre los hijos de israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo y se habían perdido las asnas de sis padre de saúl por lo que dijo sis a saúl su hijo toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas y él pasó el monte de fraín y de allí a la tierra de salisa y no las hallaron pasaron luego por la tierra de saalín y tampoco después pasaron por la tierra de benjamín y no las encontraron cuando vinieron a la tierra de suf saúl dijo a su criado que tenía consigo ven volvámonos porque quizá mi padre abandonada la preocupación por las asnas estará congojado por nosotros él le respondió y aquí ahora hay en esta ciudad un varón de dios que es hombre insigne todo lo que él dice acontece sin falta vamos pues allá quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino respondió saúl a su criado vamos ahora pero que llevaremos al varón porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de dios que tenemos entonces volvió el criado a responder a saúl diciendo y aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata esto daré al varón de dios para que nos declare nuestro camino antiguamente en israel cualquiera que iba a consultar a dios decía así venid y vamos al vidente porque el que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente dijo entonces saúl a su criado dices bien anda vamos y fueron a la ciudad donde estaba el varón de dios y cuando subían por la cuesta de la ciudad hallaron unas doncellas que salían por agua a las cuales dijeron está en este lugar el vidente ellas respondiéndoles dijeron sí él o allí delante de ti date prisa pues porque hoy ha venido la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado por cuanto él es el que dice el sacrificio después de esto comen los convidados subid pues ahora porque ahora le hallaréis ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella y aquí samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto y un día antes que saúl viniese jehová había revelado al oído de samuel diciendo mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo israel y salvará mi pueblo de mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí y luego que samuel vio a saúl jehová le dijo y aquí este es el varón del cual te hablé este gobernará mi pueblo acercándose pues saúl a samuel en medio de la puerta le dijo te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente y samuel respondió a saúl diciendo yo soy el vidente sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días pierde cuidado de ellas porque se han hallado más para quienes todo lo que hay de codiciable en israel sino para ti para toda la casa de tu padre saúl respondió y dijo no soy yo hijo de benjamín de la más pequeña de las tribus de israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de benjamín porque pues me has dicho cosa semejante entonces samuel tomó a saúl y a su criado los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados que eran unos 30 hombres y dijo samuel al cocinero trae acá la porción que te di la cual te dije que guardas esa parte entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de saúl y samuel dijo he aquí lo que estaba reservado ponlo delante de ti y come porque para esta ocasión se te guardó cuando dije yo he convidado al pueblo y saúl comió aquel día con samuel y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad él habló con saúl en el terrado al otro día madrugaron y al despuntar el alba samuel llamó a saúl que estaba en el terrado y dijo levántate para que te despida luego se levantó saúl y salieron ambos él y samuel y descendiendo ellos al extremo de la ciudad dijo samuel a saúl di al criado que se adelante y se adelantó el criado más espera tú un poco para que te declare la palabra de dios primera de samuel capítulo 10 tomando entonces samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido jehová por príncipe sobre su pueblo israel hoy después que te hayas apartado de mí hallarás dos hombres junto al sepulcro de raquel en el territorio de benjamín en celsa los cuales te dirán las asnas que había sido buscar se han hallado tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo que haré acerca de mi hijo y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de tabor te saldrán al encuentro tres hombres que suben a dios en bedel llevando uno o tres cabritos otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes los que tomarás de mano de ellos después de esto llegarás al collado de dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos alterio pandero flauta y arpa y ellos profetizando entonces el espíritu de jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre y cuando te hayan sucedido estas señales haz lo que te viniere a la mano porque dios está contigo luego bajarás delante de mí a guilgal entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de samuel le mudó dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día y cuando llegaron allá al collado y aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el espíritu de dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas el pueblo decía el uno al otro que le ha sucedido al hijo de cis saúl también entre los profetas y alguno de allí respondió diciendo y quién es el padre de ellos por esta causa se hizo proverbio también saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al lugar alto un tío de saúl dijo a él y a su criado a dónde fuisteis y él respondió a buscar las asnas y como vimos que no aparecían fuimos a samuel dijo el tío de saúl yo te ruego me declares que os dijo samuel y saúl respondió a su tío nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas más del asunto del reino de que samuel les había hablado no le descubrió nada después samuel convocó al pueblo delante de jehová en mispa y dijo a los hijos de israel así ha dicho jehová el dios de israel yo saqué a israel de egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho no sino pon rey sobre nosotros ahora pues presentados delante de jehová por vuestras tribus y por vuestros millares y haciendo samuel que se acercasen todas las tribus de israel fue tomada la tribu de benjamín e hizo llegar la tribu de benjamín por sus familias y fue tomada la familia de matri y de ella fue tomado saúl hijo de sis y le buscaron pero no fue hallado preguntaron pues otra vez a jehová si aún no había venido allí aquel varón y respondió jehová y aquí que él está escondido entre el bagaje entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo y samuel dijo a todo el pueblo habéis visto al que ha elegido jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo entonces el pueblo clamó con alegría diciendo viva el rey samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro el cual guardó delante de jehová y envió samuel a todo el pueblo cada uno a su casa saúl también se fue a su casa en gabahá y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones dios había tocado pero algunos perversos dijeron cómo nos ha de salvar este y le tuvieron en poco y no le trajeron presente más él disimuló y